Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y el video de hoy está inspirado o es consecuencia de un mensaje que recibí en la semana. Es una chica que por obvias razones no voy a decir su nombre, pero me contaba que es alguien que se encuentra en la búsqueda de algo, en la búsqueda de su pasión, en la búsqueda de algo que la complete, que le dé sentido a lo que hace, pero es alguien que se ha dedicado a tomar muchísimos cursos, ha leído muchos libros, tomado muchos talleres, ha asistido a muchas conferencias, ha invertido mucho en esta parte del crecimiento personal y su mensaje en pocas palabras decía espero que tú ahora sí me puedas ayudar a encontrar eso que me falta. Y aún y cuando ese es mi trabajo y disfruto mucho hacerlo, me hizo reflexionar en lo mucho que invertimos muchas veces en querer arreglar algo que no necesariamente está descompuesto. A lo mejor lo único que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva o nuestra perspectiva respecto a cómo vemos algunas cosas. Y hace unos meses escuchaba yo una historia que creo que hace mucho sentido aquí y la historia básicamente dice que te imagines un diamante, un diamante precioso, hermoso, enorme, y ese diamante está cubierto de popó y ese diamante cubierto, lo que hacemos todos, lo que quisiéramos hacer todos es para que se vea el diamante o para que se vea bonito el diamante que está cubierto de popó, le empezamos a meter cosas y le empezamos a arreglar, empezamos, tratamos de ponerle cosas que hagan que la popó que está cubriendo al diamante se vea bonita. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros somos los diamantes y de alguna manera las creencias, los miedos, los conceptos e ideas falsas que tenemos son toda esta popó, caca o como le quieras llamar, perdón por la palabra, pero a veces es así de fuerte. Y lo que queremos hacer a través de muchas soluciones es arreglar eso que está mal. Y está mal en el sentido de que es simplemente algo que está cubriendo lo que en realidad somos. Entonces, más que querer arreglar nuestra vida a través de X cursos, X talleres, X libros, pensando que eso que está afuera nos va a dar la solución, en realidad es pensar que nosotros somos ese diamante perfecto, hermoso, maravilloso, que estamos cubiertos de miedos, de creencias, de historias que nos hemos creído, de cosas que hemos tomado por hecho y que damos por ciertas sin siquiera cuestionarlas. Y lo que tenemos que hacer es, sí, tal vez apoyarnos en esas herramientas, pero no para hacer bonita toda la porquería que tenemos encima de nosotros como diamante, sino empezar a limpiarla. Y para mí la forma de limpiarla es escucharte, es honrarte, es hacerte caso. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que queremos, como simplemente nos da miedo escucharnos y nos da miedo hacernos caso. Entonces, volviendo un poquito a la analogía, es tú eres ese diamante, empieza a trabajar para que los miedos, para que las creencias, para que todo lo que no funcione se vaya, en lugar de querer a través de cosas, si piensas que un producto, una marca, una blusa, una playera, una camisa, una marca de carro, una experiencia, te va a hacer sentir mejor, cuando en realidad lo que necesitas hacer es quitarte de toda esta basura, la basura que comes, la basura que respiras, la basura que escuchas, la basura, aunque se oiga feo, que te rodea en todos los sentidos, y deja que ese diamante salga. Entonces, bueno, esa es la reflexión, espero que la hayas disfrutado, y nos vemos en el próximo video. Yo soy Marco, de marcoayuso.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!